En un comunicado difundido en la prensa y redes sociales, las autoridades del Partido Nacional de Honduras, que mantiene en el poder al reelecto presidente Juan Orlando Hernández, denunció que el candidato opositor Salvador Nasralla y el depuesto expresidente Manuel Zelaya llevan adelante una campaña que busca desestabilizar el país. La carta pública del Partido Nacional al pueblo hondureño destacó que el enfoque principal del partido ha sido consolidar una ruta de paz. Señala que Nasralla y Zelaya encabezan grupos extremistas apoyados por maras, crimen organizado, narcotráfico y agentes internacionales. En el documento indicaron que la oposición se ha hecho eco de acusaciones falsas de fraude y desconociendo los resultados, calificando esta práctica como antigua y siniestra, y expresando que su método es el de acusar a otros de lo que ellos mismos son culpables. En este caso, los que realmente quisieron robarse las elecciones al verse perdidos, empezaron a acusar a los legítimos ganadores de lo que ellos mismos habían tratado de hacer, robarse las elecciones, según indicó el comunicado. Este documento finaliza indicando que el Partido Nacional ganó las elecciones y ganó a pesar de las estrategias radicales en contra, razones que fundamentan que hayan tomado la decisión de buscar el consenso en lugar de conflicto. En redes sociales, el expresidente Manuel Zelaya respondió a los señalamientos que en contra de la oposición hace la agrupación política del presidente Juan Orlando Hernández, el Partido Nacional, indicando que según él, la dictadura de Juan Orlando Hernández calumnia, difama y afina sus garras llenas de odio y sangre inocente, mas no sabe que el proceso de cambio social en Honduras ya inició en la base del pueblo y nadie podrá detenerlo. La Alianza de Oposición anunció este domingo la creación de 10.000 comandos para seguir las movilizaciones contra lo que han denunciado como fraude en los comisos generales de noviembre de 2017. El Partido Nacional de Honduras rechazó que luego que el excandidato Salvador Narrala solicitara a las Naciones Unidas facilitar el diálogo, ahora se rehúse a participar. El Partido Nacional aseguró que no pierde la esperanza que la mesa de diálogo sirva para dirimir las diferencias entre los polos políticos y se lleguen a acuerdos por vía de la paz.